Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un gran video porque te voy a estar platicando mi experiencia de uso con la famosísima crema Bella Aurora, esta que es de Laboratorios Stillman, que es una crema aclarante. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Por favor, ponte cómoda, ponte cómodo, porque el día de hoy te voy a estar platicando mi experiencia de uso con la famosísima crema Bella Aurora, esta crema que es de Laboratorios Stillman. Yo sé que muchas y muchos de ustedes ya conocen este producto porque bueno, es un producto que tiene más de 131 años en el mercado. Nada más para que te des una idea. Es un producto que posiblemente utilizó tu mamá, tu abuelita y hasta la mamá de tu abuelita. Fíjense que este producto, yo tenía muchísimas ganas de probarlo porque es una crema aclarante que te promete resultados inmediatos. Yo tiene más o menos como unas dos semanas que empecé a utilizar esta cremita. Obviamente te voy a mostrar cómo es que yo la aplico y cómo es que yo la utilizo y te voy a platicar también cómo es que me he sentido al estar usando este producto. Por partes con este producto, te voy a mostrar cómo es que viene esta famosa cremita. Yo tengo esta versión, que esta versión es la de 30 mililitros. Viene en esta cajita verde y dice Bella Aurora Stillman. Dice que uso de DHA y de noche, efectividad inmediata, crema aclarante. Por la parte de acá, bueno, trae el sello que dice que Stillman 131 años con una fórmula mejorada. Viene así. Mira, ahí te la muestro. Por la parte de aquí, bueno, dice algunos de los ingredientes y por la parte de abajo dice que es hecha en México por Bella Aurora Stillman, S.A. de C.B. La dirección y el teléfono y así. Cuando tú sacas el producto que viene en esta cajita, cabe recalcar y cabe destacar que esta cremita la puedes conseguir en Farmacia París. Entonces, porque yo sé que me van a estar preguntando, oye, Denise, ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo conseguir? Te voy a decir rápidamente los precios aproximados para que te des una idea. Esta que es la de 30 mililitros, la vas a poder encontrar de los 128 a los 140 pesos. También hay una versión de 17 mililitros. Esa está de los 75 a los 85 pesos aproximadamente. Y está una versión muy pequeña que es la de 8 mililitros de 65 a 75 pesos aproximadamente en la Farmacia París. Tú ya sabes que la Farmacia París, bueno, es una de las tiendas icónicas de lo que es la Ciudad de México, ¿verdad? Tiene demasiados años y aparte una historia muy, muy amplia. Pero bueno, cuando te muestro la cremita, viene en este botecito de plástico. La verdad es que es muy difícil no ubicarla porque mira, por ahí dice Bella Aurora. Y esta es de estas cremitas que tú presionas y destapas. Mira, ahí está la cremita. Ahora, déjenme decirles que me encanta el aroma de la crema. Ustedes saben que yo soy como muy picky, ¿no? A la hora de los aromas y la verdad es que soy como muy especial. Pero el aroma de esta crema es muy rico. Voy a mostrar cómo es que yo aplico mi cremita esta de Bella Aurora de Laboratorios Stilman. Esta crema aclarante que la verdad es que tiene demasiados beneficios para nuestra piel. Lo que me gusta mucho es el empaque. Es un empaque de plástico. La verdad es que bastante resistente. Si se te cae, no pasa absolutamente nada. Por la parte de aquí atrás, bueno, viene que es un producto hecho en México. Esta crema la vas a poder encontrar en las farmacias París. Y tiene demasiados ingredientes. Entre ellos, colágeno, aceite de olivo. También tiene extracto de sábila, aloe vera. Muchísimos, muchísimos ingredientes. Lo cual la verdad es que hace que en conjunto te aclaren la piel, pero inmediatamente. Yo ya tiene un poquito que la estoy utilizando y la verdad es que me ha encantado. Cuando destapamos este producto, mira, te muestro que viene así. Fíjate que una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta crema es que es una crema muy fresca. Cuando tú te la aplicas, mira, así es como viene. Cuando tú te la aplicas en el rostro, no es nada grasosa. La verdad es que eso me ha sorprendido demasiado porque se absorbe muy, muy rápido. El aroma es muy agradable. Y esta crema la puedes utilizar tanto de día como de noche. Yo la verdad es que esta la estoy utilizando de día porque también tengo la crema aclarante, pero esta es la de noche. Si les gustaría que les hiciera una reseña sobre este producto en específico, déjenmelo saber en los comentarios. Porque este producto dice que contiene retinol. Para que lo tengan bien, bien, bien presente. La verdad es que se siente súper, súper rico. Para las chicas que son como yo de piel grasa, les va a encantar la consistencia. Entonces es súper fácil conseguirla. Muy rico. Como les digo, bueno, ya tiene aproximadamente dos semanas que empecé a utilizarla. Yo la utilizo esta por las mañanas. También tengo la versión esta, que esta es la otra versión. Esta nada más es de noche. Es una crema aclarante de noche. Pero si les gustaría que les hiciera una reseña de este producto en específico, en los comentarios ya saben. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es esta. Y bueno, esta crema te promete aclarar manchas, paño, marcas de acné, cicatrices y unificar el tono de la piel. Antes se utilizaba mucho el usar el rostro o la piel mucho más blanca. Ahorita ya no estamos como tanto en eso. Pero hay personas a las que les gusta tener su piel un poco más clara. Yo la verdad es que me adapto, ¿no? Lo que sí quería era obviamente ir desmanchando mi piel. Que poco a poco se fueran eliminando las manchitas, las marquitas y las pequitas. Y fíjense que lo que más me ha gustado de este producto es la consistencia. Es una consistencia ni tan grasosa, ni tan seca. No sé cómo explicárselos. Es una consistencia muy rica. Es como un poco acuosa. Se absorbe bastante rápido. Eso es lo que más me gustó. Fíjense que yo que tengo la piel grasa y para todas las chicas que me siguen que tienen el tipo de piel bastante parecido al mío. Se absorbe muy rápido. Te deja la piel mate, increíblemente mate. De hecho, vean, ahorita me la apliqué y me dejó la piel súper mate. Brillo un poquito porque pues traigo highlight. Pero te deja la piel sumamente mate. Hace match súper bien con la base de maquillaje. Eso es algo que me sorprendió. Y fíjense que esta cremita yo sí la estoy utilizando todos los días. Todos los días hago más presión donde tengo manchitas. Que es como por la parte de aquí, como las pequitas y así. Poco a poco se han ido disminuyendo. La verdad es que sí he visto resultados bastante buenos. Pero ojo, con este tipo de productos, como con todos, hay que ser muy constante y muy disciplinada. Entonces, yo estoy utilizando la crema de día y también estoy utilizando la crema de noche. Aunque esta cremita la puedes utilizar tanto de día como de noche. Pero yo la verdad es que la utilizo de día. Lo que sí es que tengan mucho cuidado a la hora de que se la apliquen y tengan que exponerse a los rayos del sol. Pónganse una gorrita, pónganse una visera, pónganse un sombrero, pónganse lo que quieran. Porque muchas veces los productos que son para aclarar la piel, lejos de aclararte, te puede salir contraproducente y puede llegar a manchar más tu piel. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado a la hora de utilizar este producto. Para mí esta crema es de las mejores para aclarar la piel en tiempo récord. Vámonos con los ingredientes porque tiene ingredientes bastante interesantes. Tiene aceite de olivo, tiene aceite de almendras dulces, tiene colágeno, tiene también aloe vera, tiene pantenol. Tiene demasiados ingredientes y pues ingredientes 100% naturales. Lo que más me gusta de este producto es que es un producto 100% mexicano. Ustedes saben que estamos en ese momento donde debemos de apoyar lo hecho en nuestro país para seguir generando fuentes de empleo. Entonces, bueno, así es como viene esta cremita. Como te digo, bueno, yo he visto bastantes resultados en muy poco tiempo. De hecho, al tercer día empecé a ver que poco a poquito se disminuían y se veían un poquito más tenue las manchitas. Pero también he sido bien aplicada con el producto y me lo he aplicado todos los días en las mañanas. De hecho, cuando me voy a maquillar, me aplico mi cremita. Hay que también tener en cuenta que tienes que tener el rostro totalmente limpio a la hora de aplicar este producto. Para las chicas que ya conocen este producto, me gustaría saber su experiencia. Si es que ustedes ya lo han utilizado, ¿qué tal les ha funcionado? Porque bueno, este producto es milenario. O sea, tiene demasiados, demasiados años en el mercado. Y cuando los productos tienen tantos años en el mercado, quiere decir que es un producto bueno. Que a pesar de los años y de los años y de los años se sigue vendiendo. La gente la sigue pidiendo, perdón. Entonces, pues para las que son muy jóvenes pueden preguntarle ya sea a su mamá, a su tía, a su abuelita. Bueno, a quien ustedes quieran. Yo la verdad es que no conocía este producto. Sabía que había una crema muy parecida. Pero no tuve la oportunidad más bien de probarlo y tenía muchas ganas. Y la verdad es que no me decepcionó absolutamente nada. De hecho, me dejó un sabor de boca muy bueno. Porque es de las mejores fórmulas y consistencias que yo he aplicado en mi rostro. Ahora que tienes que checar muy bien que sea de los laboratorios Stillman. Porque pues muchas veces puedes encontrar copias y la verdad es que no es bueno. Mira, por la parte de aquí vas a ver su logo de autenticidad. Donde dice que tiene más de 131 años y el nombre de los laboratorios. La verdad es que es una cremita bien buena. Una cremita bien buena, bien bonita y bien barata. Y súper benéfica para el rostro. Para las personas que son arriba de los 40 años que ya la piel necesita pues más hidratación. Porque ya empiezan a salir las arrugas, las líneas de expresión. Y se marcan más las manchitas y todo esto. La verdad es que se las recomiendo mucho. Para las chicas que son muy jóvenes, más vale prevenir. La verdad. Como se los he dicho ya anteriormente, entre más jóvenes empiecen con sus rutinas faciales, mejores beneficios van a haber a la larga y obviamente con el tiempo. No es lo mismo una piel a los 20 que una piel a los 40. Entonces, para tener una buena piel después de los 40 hay que empezar a temprana edad a utilizar productos para el rostro. Fíjense que también donde me di cuenta que me gustó mucho como actuaba la crema es en esta parte de aquí. Fíjense que esta parte de aquí yo la tengo un poquito más reseca que las demás partes del rostro. Pero de verdad es que te hidrata tan bien. Y me sorprende mucho el que no sea para nada grasosa y sea una crema súper hidratante. Pero que no brilles como foco. Yo la verdad es que tengo como mucho conflicto con las cremas que son súper grasosas, cebosas y pesadas. La verdad es que me cuesta mucho utilizarlas. Entonces, esta cremita, bueno, huele delicioso. Aparte de que huele delicioso, se absorbe súper rápido. Y bueno, esta crema no solamente te la puedes aplicar en el rostro. Te la puedes aplicar también en los codos. Te la puedes aplicar también en la parte de aquí de lo que son los nudillos, en las rodillas. Entonces, bueno, hasta en las axilas puedes utilizar este producto porque es un producto aclarante. Fíjense que yo también donde llego a utilizar los productos aclarantes es este, en los muslos. Porque bueno, ahorita ya no tengo como tan manchada esa área. Pero sí llegué a tener muy manchada esa área por la fricción. Entonces, ahorita la verdad es que sí se ha aclarado bastante. Y de hecho utilizo esta cremita en mis muslos y en el rostro. Porque pues son las zonas donde más quería aclarar por sobre esta crema de Bella Aurora. Es que con el uso constante vas a emparejar el tono de tu piel y a unificarlo. Entonces, para las personas o para las chicas o para los chicos que tienen el rostro de un tono y el cuello para abajo en otro tono te va a ayudar demasiado porque yo sufría mucho de eso. La piel, bueno, el color de mi rostro era mucho más claro que lo demás de mi cuerpo. Entonces, he estado trabajando en eso para poder unificar lo que es mi cuello para que se vea más a la par de lo que es el tono de mi rostro. Y mira, te voy a hacer un acercamiento porque quiero que cheques lo que es mi piel. Obviamente ahorita la estás viendo con base de maquillaje pero también la viste sin base de maquillaje, sin gota de maquillaje. Y la verdad es que se ve súper bonita. Ahora, ahorita está haciendo muchísimo calor y de verdad es que la piel está increíblemente radiante. Súper, súper mate, súper bonita. Y como te digo, bueno, no sé, yo siento que cuando me aplico esta cremita me da un efecto como de lifting y la siento como más estirada. Entonces, qué mejor, qué mejor, la verdad. Pero mira, así es como se ve ahorita. Me encanta. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este video te haya gustado, pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que me vas a poder encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Recuerda que este producto lo vas a poder conseguir en la Farmacia París y es de Laboratorios Stillman. Y si este tipo de videos te gustan, no olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Déjame tus comentarios y platícame si tú ya la probaste, qué tal te funcionó. Y pues nada, te mando un montón de besos, abrazos y muchísimos apapachos. Te veo prontito. Bye.